muy buenos días cómo están hoy quiero enseñarles a descargar un vídeo de facebook lo primero que tenemos que hacer es buscamos el vídeo yo tengo este que me ha gustado mucho y quiero descargar damos clic derecho encima del recuadro y nos va a presentar estas tres opciones le damos dice show video url nos va a presentar esto únicamente iremos al teclado y le daremos control c para copiar luego iremos aquí para abrir nueva pestaña y automáticamente aquí después vamos al teclado y damos control b corta para que no aparezca esta dirección del url que copiamos vamos al teclado y le damos enter únicamente no va a presentar esta esta parte aquí donde nos muestra la página donde está el vídeo ubicado luego iremos aquí y borraremos todo esta parte del punto hacia atrás y únicamente le colocaremos una m y le daremos enter luego aquí le damos play para que nos aparezca la opción de descargar damos clic derecho y miren aquí guardar vídeo con le damos clic izquierdo y aquí ya lo tenemos para guardarlo a la computadora le ponemos un nombre yo lo voy a poner prueba y le damos a este botón guardar y aquí lo tenemos le damos clic a esta pestaña mostrar en carpeta y mirenlo aquí ya obtenemos la computadora y podemos hacer lo que queramos con él esto es todo por vos gracias chau